Hey buenas chiquis y chicas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo el unboxing de Matrix, la trilogía en Blu-ray, pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me la pidieron, allá vamos, Álvaro, Abraham Moreno, Manuel y Leonardo, saludos si estáis, ahora si, empezamos. Bueno, pues la verdad es que me compra esto porque claro, como va a salir la PC4 Neo, me tengo que poner al día con Neo, vamos a quitar el plastiquito, quitamos el plastiquito, plastiquito fuera, trae las tres películas, Matrix, Matrix Reload y Matrix Revolution, vamos a verlo por dentro, como moran las portadas, vamos a verlas, Vamos a ver primero esta, la primera, vamos, sal, 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 ¿os imagináis que la PC4 Neo trae la portada de la carcasa así? Estaría guapísimo, eh, vamos a ver esta portada ahora, o mejor sería esta, Trinity, Neo y Morfeo, ¡qué feo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a ver el otro! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Mirad, mirad, el tiempo vohará! ¡Quium-piun-piun-piun! ¡Uh, uh, uh, esquivando las balas! ¡Uh, oh! Una pregunta que tengo es que ¿qué pasará cuando ponga Neo en mi PS4 Neo? explotará mi consola ya está aquí el unboxing si os ha gustado por favor dale like comparte y suscríbete para más venga chicos un fuerte abrazo adiós